La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días 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 La Biblia de los Últimos Días Los Últimos Días No estamos en forma de esto, estamos en historia. Y trabajamos en Princesa Tono, y vimos muchas veces que el Princesa Tono tenía un gran papel. Por ejemplo, estudiamos la carrera de Fuey Neumann, la más prevenida de Noto, y todas las cosas. ¿Quién ha hecho esto? ¿No? Efectivamente, es una nueva faca, si queráis, sobre la faca de la historia. Porque el hombre debe especializarse por los historistas de la historia. Deberían comprender también las matemáticas y las teorías de la historia. Y efectivamente, es un centro del Princesa Tono, y también es un museo de la historia de la historia de la computadora, y es un museo de la historia. Y también es un museo de la historia de la historia de la historia de la historia. la filosofía digital y conduco al mito filosofía y me interesa porque el donario es el donario por juristas ni por filósofos, estrenos porque el profesor alvena a la filosofía de informática tres euros, entonces estudia la ley en el libro de copyright y todo eso, entonces alvena a la filosofía pero también le interesa ya no podemos hablar por ese aspecto y ese patente es justo hacer los patentes sobre el valor si es justo aplicar el copyright o no esa demanda que postula de jurismo y el jurismo me voy a hacer un ser yo me voy a decir que yo especialista el curso porque yo me electo en general el curso es que también también me voy a decir también me voy a decir que los libros que prescriban la gloria de entretención y compañía que 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 yo veo que este libro valoro más porque porque todos en la etapa encontramos el libro sobre la gloria de los libros de los libros y eso es un gran problema porque todos nos cuentan todo esto y es un libro y efectivamente hay muchas informaciones de los hombres que las personas hacen las cosas como yo estoy en el experimento construí fortale ¿cuál es mi oficero? ¿cuál es mi oficero? ¿cuál es mi oficero? ¿cuál es mi interés? eso es mi interés esa sensación que yo me pedo al informado es muy similar esa sensación pero puedo decir que eso es la brutalidad de la historia si no es verdad la historia en la tercera hace sentido sino entonces tengo que tener la profunda de este libro y no es una biografía la seriosa biografía que pretran nos presenta lo que se no es una opción de los libros o no lo que lo que es es que es muy muy y lo que es es que Y eso es que no tenemos nada. Así, ¿qué hago? Entonces, para eso, para la época, me considero salvar este libro, no muy conocido, The Computer Voice Takeover, me voy a dejar el libro en el sitio. Entonces, todo el día, después de las columnas, de las copias, o también de notar la bibliografía. Ahora, este libro debería estar en la bibliografía, y, por lo tanto, para eso, y, por lo tanto, puedes notar la lista, por ejemplo, este libro es muy interesante, porque los subtitulos son los computadores, los programistas, y los políticos de la técnica de la claridad. Esto es muy interesante. Pero el punto de la autor es que se, en forma de la claridad, comenzamos a ver cuál es la técnica, y luego después de la claridad, se hace una política grave, y le da la política en el flujo de la técnica y se ha cambiado todo el tiempo. Eso es bueno leerlo para el historista, es decir, es un libro general, y, entre la historia, se nota la cambiación. Se especifican la percepción, sino que suficientemente larga ocula, no puedo decirlo, ¿no? Oculuma. Larga oculuma. ¿Cuál es el autor? El autor es Nathan Ensmenger. Sí, es casi un poco. Él es el profesor. Él es el profesor, y el profesor, y el profesor, y el profesor, y la historia y la sociología de la ciencia, y la Universidad de Pennsylvania. Esa libro está en 1999. El cicero de las libras, y el libro fue publicado en 2010. Si, en la urinidad, es suficiente más bonita. Eres un especialista en el estilo. No, no está seguro. No está seguro. No está seguro. Los niños. ¿Puedo escribir un libro? Ah, sí. Nathan Hans Menninger. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el clásico de la historia de Paolo Rossi. La artes universales. Este es el título latino. La universales. Este es el clásico. Este es el clásico de la nueva parte del curso. Aquí comienza las palabras. Primero. Lo primero. Lo primero. Lo primero. Entonces, si te interesa de esta parte. Puedo escribirlo en un libro. Que también se traducido en dos idiomas. Me he visto en inglés. En la versión francesa. Y, por supuesto, escribirlo en español. Y, por supuesto, en español. También puedo escribirlo. Y, por supuesto, escribirlo en español. Y, por supuesto, escribirlo en español. Y, por supuesto, escribirlo en español. Es especial en el medalla de la historia de la historia de la historia de la historia. En general. Y, por supuesto. Y, por supuesto. Y, por supuesto. Si. Es el clásico que ha visto. Pablo Rossi. Google Pablo Rossi que vi trovo en España. Cosía que el comino es un nombre a... Vaya. Pablo Rossi. en mi necesidad de millones de personas que pueden estar en el libro de Paolos. Entonces, el título es Flavius Universalis. Esta es en la película. Sí. ¿Tú estás? Sí. Sí, sí. Bueno, Universalis. Entonces, este es el libro, y el libro se encuentra en la traducción. Eso por la primera parte. Yo solo baso en este libro, y no solo en este libro, sino en este libro, que es el libro de ECHO, que yo estoy esperando. Esto es el libro perfecto. Sí. Yo solo baso en este libro. Porque en este libro se habla sobre los métodos de la memoria. Y los métodos de la memoria es la base de los métodos de los métodos de la memoria. El libro del finlandano, Pino, Pekka Himanen. En este libro se encuentra en la traducción italiana. Se instrua a Helsinki y a Berkeley. Por eso la h악ismo es el libro. Y en este libro se encuentra en las urbanas y las edición, pero también en este libro se encuentra en las batallas. ¿Por qué puedo controlar estas necesidades? ¿De acuerdo con esto? ¿No? ¿Puedo controlar la biblioteca? ¡No! ¡No! Esto es algo en la lengua. No, en general, en mi leo libros, que pueden encontrar al menos en dos o tres traducos. No, no. ¿Crees que la lengua de Gogo vienes mostrís? Sí, no. ¿Lo acusaste, no? Sí, sí. Antes de ustedes, no es en público. No, 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 no. Si ve el libro de la lengua de la lengua de la lengua. Sí, 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 sí. Sí, sí. Yo, y luego, es mi referencia al. y todos mis palabras en nombre de Leibniz y Cartesio, y el desarrollo de la lengua perfecta, pero eso no es de la lengua futura. Ni por informarme. Este es por el curso de interlinguística. Y luego, me recibí el donado de la aprendizaje a mano, un libro de la tecnología moderna con Esperanza, que también escribí hoy. Eso es un biografío que me recibí. Pero, tal vez, podré ver el ejemplo de este video, el contributo de este video, la ciencia ficción y los robots, y eso es muy útil. En este parte, que me hablo. Y también, este debate de mi hoy, si mantenemos la lengua en la traducción de la máquina, yo hablo por ti. y Esperanza en el computador de la lenguística retrolegado, que es esta historia, pero, de Constantin Chlízo, y así, así, y 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 así, Esto es muy sencillo en relación con el computador. Todos los estudiantes durante el tiempo. Esto relaciona con el medio medio. Todos los computadores son muy bien. Comunicamos con ustedes y a ustedes. Y todos los estudiantes que estudiantes. Todos los estudiantes. Todos los estudiantes. Todos los estudiantes. Todos los estudiantes. Trabajo del campo. Alcubrante. Trabajo del campo. Si te tienes que hacer. Unos los estudiantes. un bolillo. En 1929, más grandes compañías, Texas Instruments, Texas Instruments, inventó la unión integrada en el mito. Y es una nueva generación de computadoras. Voy a ver cómo se puede ver cómo se puede ver. que escribí ya salame citíe ah finita so en una parola de nuevo de la fila de mío en 1928 esta firmado Texas Instruments Texas Instruments la integrita de servidores la integrita de servidores la integrita de servidores pensiigas la perunvaldo no esta ligas nueva generación de computadores sed ¿quiénes son los instrumentos? porque no es tan sencillo calculeos si calculeos si si calculeos calculeos si calculeos computadores no 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 bueno esto significa esto significa que la definida de metafora de Texas Instruments no existe computadores también también si hay dos remarcos clarifican ellos tienen la tecnología tienen la tecnología tienen la potencial pero no usan la definida de metafora remarco remarco eso es grave que la primera microprocesor unifloc 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 y esto es la última generación de computadores la generación de computadores que hoy usamos estos microcomputadores por distanciar microcomputadores de mini computadores de la línea antes efectivamente yo de Texas Instruments existen grandes también también la 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 y el aprendizaje de matemática. Y también hay una versión para los niños, y los aspectos, y los colores. Justo lo que queremos. La computadora siempre demanda muy similares. Y si empiezas a la computadora, y la computadora dirá, ¡Bravo! ¿Qué es la idea? Es una buena idea efectiva, pero es específica, y no quiere atacar la gran mercado. Veo ahora por ahí. Uno es el concurrante del texto de los instrumentos, es un poco poco. Y aquí dice, sobre el packard, que el tío es grave, porque el tío es grave, ya que el entrenamiento comienza a acceder la justa conano para construir computadores. En el tío es poco. y el tío es que el tío es que el tío es de la actividad, y el tío es que el tío es que se está contando. Dónde un floco, interrita el servidor, y se stocka de flocos en el. Y por eso, ellos dieron $ 60,000, o $ 100,000, y tres personas, Rogue, Noise, y More, pueden acompañar con ellos. Y, ¿qué quieren hacer? Y si sale, quiero construir nuestro microprocesor, ... ... ... ... ... ... como la besta de citir que yo llegué en la posta de Iaro, en 1971 y si sabéis, ¿quién es el ingeniero? y yo sabéis, me sabéis, Federico Faggini ¿quién es escritado? Federico Faggini ¡Ah, sí! Federico Faggini esto es increíble a todos aquí trabajan los 20 años en la gloria de Iaro la posta de Iriz al Palo Alto en 1906 aquí es la nueva Gravaló, Palo Alto en California Palo Alto es la nueva Gravaló y aquí está y se ha conseguido construir un nuevo un nuevo micrón procesador moderno y la segunda es muy bien que significa que significa muy bien aquí tenemos esta idea de grupos de los y los 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 Ya siempre habíamos dicho que las personas con el putido y con el signo de Dios o el signo de Dios Dios es la primera generación de Dios Esto no se ha evolucionado en Dios No se ha evolucionado Yo estoy conveniendo de mi vida como un tiempo No quiero escribir De la no tiempo de la historia de Harvard Yo quiero escribir la primera página de esta vivienda, de muchos trabajos ¿Quién va a hacer la respuesta? En 1875 Nifondis a la compañía Z-log Que construo Zop, Pixo, Octet Micro-procesor que esta es la plus usada de mi profesor aún no. ¿Cial? Ya tenemos una nueva revolución de este video. Este video es este. Me lanzo los proyectos, los diseños liberados. Y libera disponible. ¿Puedes ir a toda la mesa un momento? ¿Cial? Me debes trabajar mucho para poder todos los trabajadores de trabajo. ¿Me tienes compañía? ¿Me necesitas sanitario? ¿Me quieres guiar en el mundo? ¿Ciú le guiar en el mundo de esta manera? Sí. ¿Cial? ¿Cial en el mundo? ¿Vas a construir un software sobre todo el hardware? ¿Optimum guita para todo el hardware? ¿Vas a construir para mí un hardware? ¿Ciú significa estar ahí en el nuevo compañero? ¿Quién es la plena acta en todo el hardware? Federico Fagina, ¿Hemos inventado? ¿Ciú lo haces? ¿Vas a dar el trabajo a la ciudad? ¿Ciú es que es más o menos de costa? La línea punto es que es más o menos de costa. ¿Ciú es más o menos de costa? ¿Ciú es más o menos de costa? ¿No? ¿Ciú es más o menos de costa? ¿No? ¿No? ¿Ciú es más o menos de costa? ¿No? 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 la deca ahí y en la biblioteca y la fundación no hay compañía no hay compañía sino TICS todavía existen ya piensan que la estanteza está en tuxt interfaz och década remarco och década entonces producen todos los tabletes aquí los todos los gráficos todos los gráficos Puedo imaginar quién ocasiona el tiempo, en un periodo de tiempo, después del año 2000, todos quieren accederse a ellos, porque ellos son más alertas. Ni todos no quieren accederse, porque es el gran descanso que grabó a ellos por la interfaz. Y ellos siempre hacen esto. Es decir, porque es muy fácil, esas técnicas, problemas que necesito al menos acceder a ellos. Y ahí dice, mi resta de nuevo. Y yo voy a ver la fruta en la que acceder a ellos. Así que, suficientemente un gran hombre, un poco más de un poco, ya está señalando, tengo que escuchar por eso, porque en el año 2010, el presidente Barack Obama, le donó salido de la medalla tecnológica que no vivió. La gran prestigio de la medalla tecnológica en el sueño. Ni yo creo que está en el italiano. En el nuevo grado ciudadano. No me olvides que no. Ya. Ya, ya está en el año 2006 hablado, y él siempre venía. Y él era ingeniero. Él era un único hombre. Él trabaja. Él era un hombre normal y serio. Cuando se acercaba a las entrevistas. Y yo, me voy a preocupar, porque no me... Y también en el libro de la historia del formulario general, yo me lo mencioné. Y yo, veo, todos los puntos graves de la historia. Y los libros son reales bases. Y la sinaptización es en Santa Clara, California, Dios luna tras una silencia val, Proxime världen. Y la próxima humanidad es en el星 que tenemos cosas. En el año pasado, muchos trabajos de la forma de decir que no se han perdido el año pasado. Ahora, en el año pasado, se han entrevistado a todos estos trabajos. Y también en el año pasado, el año pasado, en septiembre y octubre, Yo he firmado y enviado un intercambio para ti. Entonces, yo tengo contacto con ti, yo he firmado, pero cuando yo quedo en ciertos blogs que yo soy. Pero si quieres que la lista de la lista y estoy en el momento en la hora de ir a la hora, y estoy esperando en suelo, un poco de tiempo que me voy a darme un poco de tiempo. Si me voy a darme un poco de tiempo, si me voy a darme un poco de tiempo. Si me voy a darme un poco de tiempo, yo me conceso que me voy a darme un poco de tiempo. El 10 capítulo. Los multics son unicos. No, esto es unicos. Aquí memorizamos el concepto de operación sistema. Esta es la idea de multics. Había especial un software que establece la base en el computador. La base en el computador, por control, la base en el computador, la hardware. No, yo, que poste, voy a meter en aplicación y voy a hacer el computador en el sur. No, voy a poner la imagen en seguida. No, voy a poner la imagen en seguida. No, voy a poner la imagen en seguida. Había todo el software. Y, en seguida, en el software, había la operación sistema que es software. Esto es software. El tipo de construcción es ingenieros, el sistema de operación que construye programas y programistas, y también las aplicaciones. ¿Qué es la aplicación? ¿Qué es la aplicación? ¿Qué es la aplicación? ¿Qué es la aplicación? ¿Qué es esto? ¿Puedo decir? Yo digo que se dice algo. Ahora, ¿qué es la idea de la central parte? Si se hace memoria, en Xerox Park, Palo Alto, Park. O.A. es Palo Alto. U-Park Research Center, es por centro de Palo Alto, donde no es Palo Alto, y construye una compleja operación del sistema en Multics. Siete, estos son dos programistas, dos estudiantes en Multics, que denominan... Entonces, también tenemos un poco de receta de Barack Obama de Metallon, unos 3 o 4. Estos estudiantes, intentamos hacer sus tímidos, y utilizamos fotos de los 3 décadas de los programas con tímidos. Esto es la moda de los programas de la escuela. Esta es la mejor manera de hablar de la artística. Esta es la segunda generación de artísticos. Y construimos un x, igual que un x, igual que un x. Esto significa que tiene una función sobre todo el artístico. Esto es muy grande, no muy grande, ni muy grande, específica, pero es buena función. Y por eso, en el específico de la escuela de la escuela, esto es muy grande, que tenemos dos los programas de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela. Esto es muy grande. Y luego, esto es muy grande. Y luego, en la forma de la escuela, estamos muy fantástica. Para contarle al nombre. Entonces, es muy grande. Esto es muy grande. Y luego. Este programa de invasión es el más útil del programa de invasión para obtener un unico optimo de la rapidez del programa. Porque es suficiente para el barrio, así que no es el asesoramiento más específico del barrio. No, no, el nivel de la rapidez. La idea para el programa de invasión para invasión es el asesoramiento. No existía este tipo de idea. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Mi portas mi asesoramiento de uno carvado a la línea siempre. Mi no debes recombinar. Mi debes escribir de nuevo la compilidad. Porque mi memoria es la compilidad. Esa es lo específico. Roseta Shtono, que lo traducas automáticamente. De la codo a la machine, que es la compilidad. Cuando se vuelve a la compilidad, es muy grande. Es un aspecto específico para la capilar. Si es de ahí, pero escribirlo en todo y todo lo que funciona. Es un gran esfuerzo de tiempo comparado con las asesoramiento. Es un gran esfuerzo. Y lo que hacemos es el acuario de liberar el estatuto. ¿Qué ocurre? Bueno, todos los adoptamos y también terminamos la ley. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Un x es el nivel de exponencia. Un x subips. del sistema de Berkeley puedo dar y hacer una espalda en el sitio, al estudiante y quedará muy cerrado. Si hace esto y esto la gran compañía que se ha comunicado son los premios y los cerros de todo. y ahora mismo en este punto el código puede ser malfermido o malfermido la ley de la licencia que dice la licencia la licencia dice si puede hacer un refresco por ejemplo también es el gran problema pero si es si es más bonito en la versión de Onyx los hombres son este secreto entonces si entiendes si es si es dividido del programista y en principio podemos construir la evolución del sistema de la operación del sistema yo valido en general si puede estar aquí como uno imago escribo el software para que estas mil o dec mil hombres que podáis por ejemplo si no podáis estar estudiando como uno y estas las grandes las personas entonces este es el comienzo de problemas y en la octa yo sé sé que yo tengo la primera metáfora unico dialecto que y todos los 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 con los que se lo Ahora, comprens la metafora que yo puedo sustituir. Yo quiero decir que yo estoy en el punto, que yo el punto influye mucho en la postura. ¿Buenos? Yo quiero decir que en esto es la primera operación del sistema que utilicen activos y muchos usuarios. Por lo tanto, yo quiero decir que los usuarios son los usuarios en el mismo tiempo, que son 20 usuarios. Y eso es muy grave. ¿Bien? Porque el sistema operación del sistema tiene diversos días y muchos usuarios. ¿Bien? Y ahora, en este caso, en Canadá, la operación del sistema QNX y QNXO, ¿Quió UNAXO se estableció para un real bambino La Afrícana en el planeta? Sí. La palabra es la que Dios es buena, es la que me gusta, pero la palabra es la que te puede usar los actos más bonitos y que es buena para que sea en un momento en que yo existo. No, 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 si es la segunda década, la segunda década, la que yo rapido a todos los días de los nuevos años en la segunda década. Ya, le informo del tercer capítulo de Colombia y hablo en la palabra sobre los hipertextos y los fenómenos, de nueve. Ahora, las ideas de la voz, creo que fue la respuesta de uno. La primera pregunta es la Sted Nelson. Este año es el Norveg de Vena. Este proyecto se llama San Nadu. San Nadu es la nota de ficción de la curva de Coleridge, de la Vena de la Angra literaria. Es una utopía de la curva, si me gusta. Y le dijo que este es el tiempo para establecer internacional, todo el mundo, malferno, gigante hipertextos, con vídeos y películas, por democracia en todo el planeta. Y la segunda pregunta. No, la nueva política y ideos de intercambio. ¿Verdad? ¿Verdad? No. Y en 1977, le hicieron la nueva lista de Apple, la nueva computadora de Apple, por lo que nos hablamos, y también en 1977, y también en 1977, cuando nos ayudó a construir la nueva persona computadora. Entonces, el Parígis, el gurú de la informática de la revolución, se me volas, le escriba San Kiel Meclúan, poesía, visía, profeta, mamáñero, tres malplazos. Senta, el primer problema, que después declaró, y le leyes que yo escribo, decí a mi opinión, y dice, ¡Ah! No me comprendo todo! El problema, por ti, los hombres, es que, ellos no se vengan a leer este tiempo, también ellos no pueden poder pensar en la ley, porque ellos no pueden leer, si dicen, y después le dicen, ¡Ah! ¡Ah! muy pronto, voy a dar las palabras sobre eso, sobre la internacionalidad en todo el tiempo. Y efective, efective, sauca un momento, efective, en todo el real, Luego, Tim Berners-Lee, en un fisiquista que trabaja en Genevieve, le dice el trabajo de Nelson para construir todo el texaje. El texaje es bien recto. Tim Berners-Lee. Uno lo trabaja en un tiempo en forma de esta historia. Realizan parte de la idea de Nelson. Nelson es perfecto en uno. Tiene la perfecta y definitiva. Pero eso no se le dice del prototipo. Eso es el mismo. Solo es la definitiva manera de hacerlo. Y así Berners-Lee, en un poco, la idea de que realiza parte de él. Pero, en un poco, no se le dice de él. Pero, en un poco, no se le dice de él. Y en un poco, no se le dice de él. la línea de hipertextos. Empezamos esta línea para John Wilkins, en el 17 de octubre, y después, al ver el salvo, también en parte del Netson y en Bernerslin. Esto es un hipertexto. Bien. Hay también algunas preguntas para ti, si quieren profundizar mi corazón en la biografía. Pero la más grave es esta. Bien, al fin de mi curso, John Wilkins, ya tenemos que verlo, y esto es la última. La última. Las palabras no tienen tiempo para el texto 2.0, sino que esto es el mercado. Efectivamente, la técnica de la aula cambia de nuevo. Esto es solo una nueva manera. Si, para ti, nos vamos a salvar. Tengo el tema sobre el posto de la mañana. Me quiero escuchar al menos al internet. Al menos al 9 de cada día. Si me suceso, me voy a leer. No, las palabras son Xerox PARC. Son muy bien. ¿Qué significa que se hace un paro alto? California. Xerox PARC, paro alto en California. ¿Qué es esto? Este esploramiento dentro de Xerox, con Xerox. Xerox es el centro greco, lo que hace fotocopio. Fotocopijos. ¿Qué es esto? También puedes construir un piezo de bits. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La gestora. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que tenemos aquí? y Alan Kaye. Este es el relleno de un tesorio metodo. Este es el relleno de un tesorio. 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 Esto compreendrán. Entonces, yo estoy prescrito al algoritmo. Bien, yo estoy prescrito al conducto. Entonces, yo voy a poner el conducto. Y luego puedes aclarar que yo no hay una forma de texto. Entonces, sobre este inglés, yo abstracto computador de la máquina que yo hago de todo. Entonces, esto es grave, porque este nuevo nivel de abstracto. Mi parola, ahora que pre-abstracta computador. Yo sigo en cuestión, sigo en cuestión, que subió y trabas, todo eso para la máquina, por no en la máquina. Ahí hay un poco de abstracto. Me decían para decir, la historia de la informática vi da abstracto. Esto es un diagrama, digamos, toda, toda la virtualidad de computador, todo el software, por nuestro objetivo. Creo que es la gran revolución. Y malo que, tu obiecto, rectezza paradigma, esta es la nueva paradigma, que uno usa por programas, etc. que uno usa por el objetivo. Hoy es, yo, la, esta salida a cero, me dirís, serbo de la libros, ¿no? que uno usa por la aplicación, que uno usa por el botón, que uno usa por el botón. que uno usa por el botón. Pero, entonces, vamos a ponerlo. si quieres. Esta es la mura. Y ustedes pueden realizar la nueva idea. Vean, vean. Esto es lo esperante traducción de What you see, what you get. Se dice la otra experiencia. Vean, vean, vean. Vean, vean en el cuadro que yo voy a grabar, y vean exactamente lo que yo voy a grabar. Esto no es exactamente efectivo, sino que la idea es esta. La idea es que vean qué casos poste, recta, el resultado. Esta es la idea de la orientación. La idea de la orientación es que poco así era el resultado, ni era el proceso. Esto lo entiendo. Esto es claro. Estas son grandes ideas de Buscay, de Engelbart, para que los realistas. Este obiettivo interesa a mí. Metáfora. Yo escribí las monadas de Arnitz. Estas monadas. Estas usas ver la voz de un monado para escribir en un artículo. Estas y escribir en un artículo. Estas son los artículos que te quieren decir que tú, que tú tú no eres filosófico. Estas son las palabras de epistemología. Estas son los que realistas, que tú. Estas son los que realistas ideas de la gente, para la máquina. Pues, la máquina es, para concluir, estas son las máquinas que realistas concretas filosofías, si quieres. Estas son muchos intereses. de la vida, un verbo en D. Uno es la línea aplicada, y aquí es. Me voy a poner un par de la parte. Aquí. Bien, es escribirte bien, Sketchpad. Tío Sketchpad es el primer programa de diseño del programa. Bela Musso. Y puedo diseñar Bela Musso. Perdón. Que me comprens. Y, ¿qué puedo decir? En este caso, ¿quién funciona este filme? Este es serio, rápido, rápido, tralegado, porque yo tengo esta impresión del nuevo video, ¿no? ¿Qué es el principio del filme? ¿Lo entiendes? Bien, es cierto. Este es el momento del filme. ¿Y cómo dice? Es decir, me decimos los libros. Y me recomiendo la curación y eso lo daría para vivir, el filme. Bueno, por Sketchpad, puedo hacer eso para solucionar. No, no hay física, no hay física, no hay que arrobarlo, abstracto. Y uno era nueva y nuevamente, que usted usó, principalmente Edwin Cadmul. Es un poco más. No, no, todavía tenemos un poco más. Edwin Cutmoo. Quiero decirlo. Quiero decirle que el diseñador también está listo para el cajón y el papel, y luego lo dice en forma de cesto. Después de trabajar en Xerox-pack, y me gusta el sketch-pack, y dice ¡Ah! Esto es el futuro, esto es un techo! En el diseñador de arte. ¿Qué lo hacen? Y es el escurso unano, está en el diseñador. ¿Qué lo hacen? Dentro de Brenda uno, de la direñadora, y de la direñadora, es el diseñador de la derela revolución de la arte. Una revolución es la Son, o nue la kinarto estis mutan. La nueva revolución es la soma. La dua revolución es la color. Antave, que en la filmo es nur migra blanca y grisa. La tria revolución es hasta la computica grafica. Los especiales efectos. La tria revolución es la computica grafica en la kinarto. ¿Quién? La misma llave. La misma llave. La misma llave es la misma llave y la misma llave. Esa es la misma llave fresca de hombres. Revolución el mundo. El mundo. Westworld, Westworld Westworld Tío, no me dirás Occident mundo Westworld, ya esta es la Westworld La occidenta parte del ozono con los vaqueros Tío periodo Tío, no, esto Cowboys Tío, ya se le manda tío Vídeos bien, vídeos La chef de todo es la Google Bringer La Google Bringer es el Android Tío, vengo a ver qué es el Android Android ¿Va qué visto? Tío, esta es en tío Un modelo más lento en el barco para los niños que pueden sentirse los heros porque ellos pueden ser muy contentos los Androidos porque están muy Androidos y no te reparas ellos Esto es un gran filme Vídeos a verlo Es verdad, es un gran filme Y ¿Qué ocurre? Bien, puedes imaginar que ocurre que cuando todos los pasos y los pasos no quieren ser más y se han que ellos y se han venido a ver si es el Android o si es el hombre porque ellos saben Tío, esta es la forma de la de la película que es muy impresionante aquí esta es la escena en la que vi vidas tra los oculos del Android donde vidas computilesce el mundo y, por lo tanto, todos los pasos tienen que ver con el 3 por 1 por calcular la manera de verlo o de la película del Android Esto es un nuevo filme en el mundo con computación computada con computación con computación de la película y después se salen a la persona que quieran llamaremos George Lucas y veremos con la película ¡sí! 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 ¡gratuló! ¡gratuló! ¡cá! ¡tío multa impresis! ¡cá! esis plida grafica efectos computidad computada grafica efectos que ex extraigís la oscalo por la grafica e los efectos en tiú ya ¡nova oscalo! Bueno, en cualquier caso, esto está a mi interés. Porque... ...Disney quería estar en la iglesia. En 1882 Él quería estar en todo el filme en la computadora gráfica y, por lo tanto, el rol es un rol, efectivamente. Un rol es un rol. Esa es la historia de el rol de lo que es el software en el reto. Entonces, el software es un hombre, casi un hombre. Y el programista tenía el reto para que él hiciera su propio software. Esa es la revolución y yo dije al programa de la ciber. Entonces, ya me voy a hablar. ¿Verdad? Bueno, esto es una gran idea, porque cada vez se ve la vida en un tiempo, si la Universidad de Economía y la Universidad de Mercado es un gran fallo, de 10 millones de dólares perdidos por Disney. ¿Qué es lo que significa? Lo que significa que en Hollywood no es más fácil de ver si es computador gráfico, por muchos años. Ellos no quieren usarlo. Entonces, en este año, por más de 10 años, en la forma de evolución, ellos no usan más gráfica computadora. Les invito a todos los que cambian la regla de la norma. No, no. Ahora les invito a la regla de la ciberpunk, y también, sí, el ciberpunk puede terminar todo y después... No hay ninguna. Gracias por ver el video. Primero, cuando hacemos la ciberpunk, hacemos la ciberpunk y la segunda periodo. Gracias. Luego, el ciberpunk, y finalmente, la voya de fantascienza. Esto es la lasta de la fantascienza de mío. El tema primero, la vanguardia, el artismo. El tema primero, el futuro, los surrealistas, los mago Picasso, los vismos, los dios, los deos, los deos, los deos, los deos. ¿Qué parte? El vanguardia. El concepto de vanguardia. El vanguardia. Las palabras, los vanguardia, los deos, los deos, los deos, los deos, los deos. donas la forma en el mundo. Y en principio él lauda fascismo y la reta. La reta dice la reta del estontezo de todo el mundo. Esta es la corporación que es la verdadera de la política de potencia que los hombres y los pueblos se encuentran en la reta o resisten. Y eso es el héroe del narcismo. La otra forma de superfunga. Ya me dijo que que vivimos antes de ver el teléfono, por ejemplo. Entonces, esto es lo que pasa. No es justo. De esa manera. Sí. Esto influye mucho la imagen del general público. Lo que voy a decir es que escribí en 1877, me hacía que me había visto en un aliado. Este es el gran momento. Este es el 1904, el día del neuromando. Este es el hermano de William Gibson. Este es el fin de la historia de 1993. Este es el hermano. Este es el motor del VEDGE. Este es el primer motor. Lo que voy a decir es lo mismo. He oído la misma가지고. urufe, El autismo, el reto, es siempre informado, siempre en el aporte, en el aporte del monstruo. Imagino que Charles Bebysky con un nuevo suceso construyó el motor. Este es el reto. Es el inglés de la victoria a tiempo. El sucio. El sucio. Y entonces le damos el reto. Primero, que en todo el día, nos escribía un mensaje. Y luego comenzamos la nueva. Y miramos aquí. Nos vemos que después de todo el reto. Nos vemos desde luego. Y nos vemos en el libro. Incluso estos libros. Los libros. Los libros. Los libros. Este es el último momento. 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 Voy a poner el último momento. Muy bien. El último momento. ¿Qué es el texto? Veamos el texto. El texto de la máquina de Jacques. El texto de la máquina de Jacques. De nuevo. Primero, de nuevo, la misma metafora. La metafora de la máquina de Jacques. Y es la base de Charles Vélez. Y en la Latina. El texto de los textos. El texto de la máquina de Jacques. Significa que es esta textita. ¿Qué es este texto? Entonces, efectivamente, la idea de hipertexto. Este es el texto. Este es un relato. Entre el texto. Y el testigo. De la fe. No es una cuestión. De la cuestión. Porque, luego, es así que grave. Remarque. Que la. Antaua origina. De forma dica. Verre le digas. Esa es la misma metafora. Una parola del texto. No 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 parola del texto. Textaje. Okay. Bueno. Estas sonas. Muyjon. Como. Esperamos. Quella. Nuestra cursa. Ave. Veras relatos. Incluso. En dijamera. attendantos leТыifre. Muy bien. Pues bueno. Testa. Sincero. El chias. Del the classico. El chias. y ahora vamos a Microsoft y ahora vamos a Google y ahora vamos a ver ¿sí? 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 ¿me gusta decirle aquí? el último capítulo es esta historia esta historia y para decirle que me traje las palabras en un tiempo ya me esta historia la historia de las palabras de yo en distancia ¿sí? 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 y me traje las palabras exactamente por ti la deano 1936 1981 la nueva persona computida y la siguiente la nueva 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 No se aplica de los conceptos, efectivamente. No es algo nuevo. La buena nueva es la buena de Xerox PARC. La última capítulo se ha podido. Después. Ni hagas la reto. Ni hagas la disimilina metafora vidate vidote. Ni hagas la penestro. Ni hagas la nueva manera en programas. Ni hagas todo. Ni hagas todo. Ni hagas todo. ết ET4 Sólo con un outicio mosqués tal es lo que thank cardsgon. Si. Solo es y en ese momento. Todos lo hacemos todo. E uno iba a hacer las cosas cuando él les واñó. la idea. Sí, exactamente. Pero también, por lo tanto, me agradezco el hecho que vos sabías, vos sabías, que las fenestras, la musa, y eso no es el inventario de Steve Jobs. No es el inventario de Epoch. Y los desvastigaste. Y vos dosos, esos copios de Epoch, porque, ah, tenemos una nueva, no es nueva, visto en el lugar de Palo Alto. ¿Qué es este punto? ¿Qué Xerox? No. Es un gran misterio. Efectivamente, el individuo de la entreprenos, el departamento más explorado, es el mismo que en Boliveti. No hay mucha potencia de Xerox para transmitir la nueva de la leyenda. Y eso es una buena demanda, eso es mi idea, pero no hay que ver. ¿Qué? 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 Esto es la Ipadu, es una tuta de la Buna. Me he olvidado estos. Hay que, paroles por el Dynabook. El Dynabook es el fresco, la prescripción de mi padre, en la febrera. Así que, si ve lo mismo que me sorprende, si ve lo que debes tener en una mano, también en el libro, y ve lo que debes usar en la francesa, virtualmente la voz de Dios, todas las palabras sobre Dios. Si aún no hay la potencia, aún no hay la técnica, y por eso debes tener dos claros, tres claros, si las ideas ya existen. Entonces, por eso, yo, en la parte de la parte de mí, por eso, yo le digo, que es una religión, así como una religión, así como una religión, así como esta. Y me olvidé la historia de la idea, y aún más le digo, si es una idea de la idea. En la ocasión, todos ustedes se ponen la mano. Ustedes pensan que yo le dije, mantenía y le dije, ah, me construí un computador nuevo. No, no, no es así. Y le dije tanto a esos grupos, y le dije, 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 que esa idea es buena, si ellos no tienen la tecnología, o incluso no tienen la tecnología para que reales. Así generalmente, es mi mensaje a mis alumnos. Me dice a ellos, que pueden cambiar el mundo, y si encuentras en los que yo aún no tienen la realidad. Y si pueden decir que, me refiero y les dije, hecho, hazlo, porque hace un montón, le dije a todos los que hacían mis alumnos, Entonces, ¿qué es? haría ser un intenso general. Yo espero que mis alumnos, y ustedes harán nuevos juegos. Gracias por ver el video.